Bueno, yo pienso que aproximadamente podríamos decir de lo que yo he visto dentro de las zonas afectadas, podríamos decir que hay casi la mitad de la zona de la Quinta, el Inca, acá hay el Inca también, podría decir la mitad que no tendría posiblemente DNI por la caída de sus casas, prácticamente han perdido casi todo, ellos ahí personalmente he podido tener la oportunidad de observar eso, el desastre en su momento, y creo que por lo menos me regaría decir que el 50% de la población debe estar indocumentada, entre mayores y menores, nuevamente ustedes en este año por segunda vez, participando en la campaña de nuevo, de nueva campaña, perdón, de DNI, que se va a tramitar el día 3 y 4 de mayo en nuestra localidad Casaranda, ahora hablo de localidad Casaranda y distrito, perdón, porque el día 3 estamos con la oportunidad de darlo acá en nuestra ciudad, pero el día 4 estamos tratando de salir, si lo permite, al lugar más necesitado debido al desastre que ha ocurrido, posiblemente sea el olivar, donde se han centralizado los damnificados de la quinta, de la quinta, de Mocan, eso, se han centralizado en ese lugar, entonces vamos a tratar también de ir a ese lugar, desplazarnos a ese lugar para que puedan obtener su DNI, las personas que posiblemente lo han perdido o lo han extravido a su DNI. ¿Todo su trámite no va a ser completamente gratis? Sí, el único trámite que no va a poder hacer y no lo está haciendo en este programa es el cambio de domicilio, el único, después duplicado, pérdida, estado civil, rectificación de datos, lo que fuere, se lo puede hacer gratuitamente, mayores y menores. Entonces, lo que queremos es que por medio de ustedes, ojalá puedan algunas personas familiares de aquí o unificados, estén atentos a nuestra comunicación que hacemos por medio de su señal de ustedes, que muy buenamente siempre están atentos a nosotros, de que poder brindarles el apoyo a esas personas que lo necesitan en estos momentos. Lo normal es en nuestro horario de trabajo, pero ellos estarían llegando entre las 8 y media, 9, hasta las 3 y media, 4 de la tarde. Y cuando nos desplacemos, posiblemente dentro del tiempo que nos permita, también llegar allá a la zona para poder hacer el empadronamiento correspondiente para que tengan su nuevo DNI.